Las escuelas de rugby base desde M4 a M12 han comenzado los entrenamientos antes del inicio escolar, teniendo sucesiones de preparación habituales de viernes tarde y sábados por la mañana en las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Por otro lado, el pasado sábado 30 de septiembre, la categoría M16 del San Roque Rugby Club se enfrentó al equipo jerezano de Rux Vaqueros del Sur. El 0-0 al descanso evidencia la igualdad y la disputa por abrir el marcador. En el segundo tiempo, los de San Roque se adelantaron con un ensayo del canterano Jesús Villalobos. Los Leones desplegaron juego de mano con varias fases de juego y utilizando las alas para conseguir un segundo intento de Hugo de la Chica. El resultado final fue de 12 a 10 para los de San Roque, que se llevaron la victoria en un partido muy disputado. El próximo partido del San Roque Rugby Club será el sábado 7 de octubre en el campo del Crab Portuense. Desde el club se recuerda que pueden asistir a probar este deporte de equipo donde prevalecen valores que se inculcan fuera y dentro del juego.